Bienvenidos a Un Cuento para Ti, esta edición de cuentos para niños. Normalmente vienen niños a contarnos cuentos que han leído en el cole o que les han dado sus padres o que les han gustado porque están relacionados con temas que a ellos les gusta. Pero hoy viene un niño muy especial porque trae su propio cuento que ha escrito él mismo. Así que vamos a presentarle a Raúl Álvarez. Bienvenido, Raúl. ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Qué has traído de cuento? Cuéntamelo. Lo escribiste este cuento hace dos años. ¿Cuántos años tienes ahora? ¿Siete? Sí. ¿Y cuándo lo escribiste? Con cinco. ¿Con cinco años? Mi padre lo publicó con seis. Con seis. Cuando yo tenía seis. O sea, que hace un añito que lo publicasteis. ¿Y cómo se llama el cuento? Dragones en la selva. Dragones en la selva. ¿Y en qué curso estás? En primero de primaria. En primero de primaria. ¿Y cuál es tu asignatura favorita? Matemáticas. 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 Ostras, hay muchos niños que lo dicen. Y fíjate, tú que eres escritor, podemos decir, me sorprende que me digas, yo digo, ya que has escrito un libro, a lo mejor me dice lengua o algo de eso, pero matemáticas, ¿y se te dan bien? Sí. ¿Sí? Fenomenal. ¿Con qué estás? ¿Con las mates ahora? ¿Qué estás estudiando? Pues estoy estudiando, pues estoy estudiando sumas restas y hablando de las multiplicaciones, pero yo sé hacer muchas cuentas matemáticas más. ¿Sí? O sea, que aparte de escribir, ¿sabes hacer cuentas matemáticas? Uy, se me da fenomenal. ¿Sí? Y las tablas y todo, ¿te las sabes? Madre mía. ¿Siete por tres? Uy. Me despido, me pienso. ¿Qué te hago el examen? 21. 21, muy bien. Muy bien, a mí casi se me olvida ella. Cuéntame, vas a leer un trocito del cuento, ¿no? Para que así sepan los espectadores cómo es tu cuento. Bueno, más bien que un trocito voy a leer, pues, no, no, voy a leer, voy a contar de qué se trata. Vas a contar de qué se trata, cuéntamelo. Pues mira, se trata de unos dragones que viven en la selva y cogen una máquina del tiempo que aparece por ahí y se van a visitar a distintas épocas y van haciendo un grupo muy, muy grande. Hasta que se quedan con los dinosaurios, con los... Con la máquina del tiempo van yendo a todas partes, ¿no? ¿Y cuántas páginas tiene el libro? Poquísimas, pero... Bueno, poquísimas, ¿no? Es un cuento para niños. Sí, pero es que lo hice con... seis páginas de un cuaderno así y mi padre lo agrandó a 101. Claro, porque así sí es como tiene que ser. ¿Qué? 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 ¡Oh, claro! ¿Con dibujos y todo? Sí. Mira, puedes enseñar en esa cámara de ahí los dibujos si quieres. Ábrelo y enseña algún dibujo o una frase. Vale, pero voy a enseñar la poca letra que tiene cada página. Bueno, pero no es poca letra, es como son los cuentos para niños. Mira, enséñalo un poquito más para allá. Allí es donde ves a ese chico. Mira, ¿ves? Ahí está. Y pasa alguna página para que lo vean. Tiene algún dibujo también, ¿no? Hemos visto por ahí. Sí, voy a enseñar un dibujo que hice yo. ¿Qué has hecho tú? Sí. O sea, que aparte de hacer el libro también has hecho dibujos para el libro, pero bueno, eres el ilustrador. Mira, ese es el... ¡Qué bonito! A ver, enséñamelo. ¿Y ese quién es? El jefe, Jorge. El jefe de los dinosaurios. No, de los dragones. De los dragones. Es que como has dicho que encontraban a dinosaurios, digo, ya no sé si están con los dinosaurios o con los dragones. Ese es el jefe entonces. ¿Y cómo se llama? Jorge. Jorge. ¿Y por qué se llama Jorge? Pues no sé, se me pasa por la cabeza. Porque te gustó ese nombre, ¿no? ¿Y vas a escribir más libros? Sí, estoy escribiendo otros. ¿Estás preparando ya otro? Sí. O sea, que este ha sido el primero, pero ya estás con otro, ¿no? Y el otro va a ser una novela. ¿Una novela? ¿Y de qué trata? ¿Puedes decirnos un poquito el tema? Sí. ¿Sí? Pues trata de una princesa, bueno, una niña que está enamorada del príncipe y que la secuestran. Entonces el príncipe intenta sacarla de una cúpula que la meten los secuestradores y no lo consigue. Luego pasan los dragones y lo consiguen gracias al ejército de dragones en la selva. Y con ellos atacando todos a la vez, consiguen destruir la cúpula, le dan superpoderes a la niña y entonces luego todos cogen superpoderes y ya está. Bueno, pero no nos lo termines de contar entero. Ya nos has contado todo, no nos lo cuentes todo, ¿eh? Sí, eso es todo, pero luego tiene muchas más cosas. Muchas, muchas más cosas, sí. Este, como hemos dicho, que se llama Dragones en la selva. Y el otro, ¿el título ya lo sabes o todavía no lo has dicho? Sí, lo sé, sí lo he escrito, he escrito un poco ya. ¿Has escrito un poco? ¿Y cómo se va a titular? Sí, El meteorito misterioso. Oh, suena bien, ¿eh? ¿Y qué quieres ser? ¿Quieres ser de mayor escritor? O matemático. O matemático. No tiene nada que ver, lo sabes, ¿no? Sí, pero puedo ser las dos cosas. Las dos cosas a la vez. ¿Y quieres hacer estudios de matemáticas? Claro. Madre mía. Pero además es que, ¿cuáles son tus animales favoritos? Porque tú, aparte de los animales, te gustan los perros también, aparte de esos dragones de los que hemos hablado. Me encantan los perros. ¿Y tienes un perro? Dos. ¿Tienes dos perros? ¿Cómo se llama? Holmes y Watson. Ah, eso es de algún libro que te has leído, ¿no? O que se han leído en casa. ¿Sabes de dónde vienen esos nombres? Sí. Son personajes de libros también, ¿no? De la novela de Sherlock Holmes. Eso es, te lo sabes muy bien. He visto que haces karate. Sí. ¿Y qué haces? ¿En el cole, en extraescolares o cómo haces? No, pues ya, pues, a un sitio que no me acuerdo. A una escuela de karate o un, no sé cómo se llaman ahora mismo, pero un centro en el que se hace, eso es. Y haces karate. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo karate? A ver, el blanco es... ¿En qué cinturón estás? En amarillo. En el amarillo. A ver qué piensas. El blanco es... Claro, eso es que llevas ya tres... Espera, que pienso, que pienso. ¿Qué? Que hay que contar, ¿eh? Que esos son mates. Pues no sé, unos catorce meses. Oh, catorce meses. ¿Y sabes hacer muchos katas? Bueno, el primero y el segundo y un poco el tercero. ¿Y cómo empieza el primero? Haces así, ¿no? No. ¿No? ¿Cómo es el primero? Pues, ¿qué hago? Me levanto y lo hago aquí. Claro, levántate y hazlo. Mira, además allí te ven todos. Los dos katas. Uy, cuida con el micro, cuida con el micro. Ahí en el sitio hay solo uno de los gestillos. Sí, sí, sí. Ah, es... El primero es este. Pero bueno, y con buena forma, ¿eh? Muy bonito. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Raúl. Recordamos que has escrito un libro que se llama Dragones en la selva. Lo puedes enseñar allí en la portada del libro, si quieres. Para que lo vean todos y sepan cómo es. Allí lo tienen el libro, escrito por Raúl Álvarez, que además estás terminando de escribir otro para publicarlo también. Muchas gracias por estar con nosotros, Raúl. Y esperamos que puedas ser escritor y matemático. Las dos cosas a la vez también, si quieres. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Déjate de Historias Televisión. Ya ven, hay talento y mucho, que dicen mucho de la juventud a veces, pero tenemos mucho talento y ya lo pueden ver en este niño que apenas tiene siete años. Como Raúl hay muchos, así que les esperamos para que vean la próxima edición de Un Cuento para Niños. Otra cosa, ¿quieres que te dedique el libro? Claro, ahora terminamos el programa y tú me lo dedicas. Venga, vamos a decir adiós allí. Mira esta cámara y decimos adiós. 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 Adiós.